hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día voy a hacer un review sobre las radios para radio aficionados baofeng que son las que tengo acá las dos son iguales y es el modelo v5r de baofeng la ventaja que en el mercado tiene varios repuestos son baratas son bastante buenas incluso soportan la humedad la lluvia no son contra agua pero para las personas que pescamos estamos cerca de un río un lago o nos toca vivir ciertas inclemencias del tiempo son ideales porque como les repito son contra aguas este modelo en particular el v5r soporta la banda vhf y uhf además de tener radio fm como pueden ver algunas cosas las habla tiene pantalla retroiluminada además de tener linterna modo strobe de la linterna y radio fm si ven en el despliegue pueden observar que tiene dos el superior el inferior los que están en pantalla son los que se escuchan pero el que tienen la fecha es por donde yo pt teo pt tear es el botón touch to talk del inglés apretar para hablar y en este caso ya la tengo programada como pueden ver en la pantalla superior tiene letras porque puedo utilizar hasta seis caracteres sin embargo para poder ponerle nombre a las frecuencias que tengo programadas es necesario contar con un software esta es la antena por defecto con la que viene viene con esto la batería el cargador el transformador para el cargador y además trae audífonos los audífonos se insertan en este lugar de acá que también se utiliza para programarla pero si dejamos esto a un lado esto es más o menos lo que viene en la caja yo a lo largo del tiempo me he ido comprando algunos accesorios como por ejemplo esto que lo venden en ebay voy a dejar el link a todos estos objetos en la descripción del vídeo por si están interesados lo que me permite utilizar la base para cargar la radio mientras estoy viajando en el auto o con el sistema de paneles solares gopro 0 le hice un rabioso un rato también voy a dejar un link aquí o un link acá lo otro que compré obviamente es el cable de programación pues voy a hacer un vídeo en detalle cómo utilizar este cable voy a dejar un link acá abajo donde comprarlo y cómo utilizar un software gratuito para programar estas radios la ventaja de ese software que permite programar no solamente este tipo de radios sino que varias radios más y como pueden ver también se le pueden comprar distintas antenas esta me la regaló un colega del club de radio aficionados de chukicamata esta la mayoría de las cosas las he comprado si no todas por ebay la ventaja de esta antena que cuando tengo la radio en el cinto me molesta menos eso sí que tiene un rango un poquito más reducido que esa un poquito más reducido que esta y esta que es más larga puedo pinchar a mayor distancia tiene dos modos de voltaje esta radio además de voltaje en el sentido que al petear peteo a un watt o a tres watts la cantidad de watts que se utilizan influyen en la capacidad de la batería que también se pueden comprar aparte y compré batería de repuesto para los dos radios que tengo que también son baratas y fáciles de conseguir para remover la batería ahora hay que presionar aquí sale fácil y después insertarla de nuevo no cuesta nada estas son baterías originales incluso hay un pack extendido que hace que no tengamos que cargar o podemos utilizar la radio por más tiempo sin tener que cargarla con conversación sin conversar más o menos la batería original debe estar durando unas 24 a 48 horas con la radio prendida sin conversar y conversando eso se reduce más o menos a la mitad dependiendo la cantidad de veces que hablemos o el largo total por el que hablemos el volumen y el encendido es acá el mensaje bienvenida no sé si lo pueden ver también se puede programar con el software de programación no se puede programar acá sin embargo esta radio la mayoría de las cosas que no son ingresos de texto se pueden programar aquí en el menú se puede programar que se bloquee incluso con el software uno puede dar un poco mayor de rango de frecuencia sin embargo quiero recordarles que a los radio aficionados que las frecuencias autorizadas aparecen en su carnet radio aficionado en su licencia de radio aficionado en la parte de atrás bueno mi licencia vence el 2020 y aquí aparecen las frecuencias autorizadas y las potencias por lo tanto si van a mover las frecuencias por las que puedo hablar con la radio tienen que asegurarse de que estén autorizados por la subtel para operar en esas bandas o en esa frecuencia las otras cosas que tiene que más o menos son incómodas la más cómoda es que es muy conocida hay muchos links en la web que voy a dejar acá en la descripción del vídeo algunos hacks que se pueden hacer especialmente si tienen el software cable programación para ajustar la sensibilidad del squelch el squelch en la sensibilidad que tiene para suprimir los ruidos que pasan por la frecuencia versus hablar o conversaciones se pueden modificar lo otro que se puede hacer es cierto como les comentaba cambiarle los utensilios los accesorios es una radio bastante versátil tiene varios años en el mercado sin embargo no sé si ya existe han salido versiones nuevas de este modelo como por ejemplo la v5r plus u otras similares se puede programar para que el bloqueo de teques clasquea automático me ha sido bastante útil hay varios socios del radio club de chuquicamata que la tienen a todos les ha salido buena lo otro es el precio que ya han pasado sus años desde que la compré y han bajado por lo menos unos 10 mil pesos ahora se pueden conseguir en 25 24 mil pesos en ebay o en aliexpress lo que hace lo que lo hace barato para tener un par de radios para poder conversar con nuestros partners de pesca porque para eso es la que yo lo uso o cuando ando viajando siempre ando trayendo una por si las moscas cuando ando en la cuando hay en la oficina igual recuerden que cuando hubo el terremoto del 2010 todos los celulares se cayeron etcétera sin embargo con esta radio no puede estar enterado de qué está pasando y conversar con otros colegas radio aficionados para no solamente enterarse de lo que está pasando sino que también muchas veces para prestar ayuda es una buena alternativa hay otros modelos obviamente modelos más caros como la yaesu son radio japonesa obviamente otro predigrí pero a la fecha no he tenido problemas con este modelo ni de calentamiento ni de nada hay algunas observaciones en la red algunas personas se les calienta un poco la batería como les digo yo no he tenido ningún problema lo otro que soporta box box quiere decir que no necesito petear sino que para cierto volumen del hablar el peteo es automático sin embargo encuentro que no es bueno porque a veces que uno empieza a hablar y las primeras palabras antes de que se activen se las come por eso es importante muchas veces utilizar especialmente en el río cuando uno no escucha mucho sonríos con mucho caudal es andar con un audífono de tal manera que uno escucha los mensajes de su partner y este en este caso los que trae incluido la radio tener un botón que este sería el reemplazo del ptt uno presiona y habla y el partner en el otro lado lo escucha entonces para cerrar y no alargarme mucho y una buena alternativa para las personas que están empezando en el mundo de la radio afición no se pierdan los siguientes capítulos porque después de este vídeo voy a hacer un vídeo dedicado a las personas que quieren hacerse radio aficionado con los links o las cosas que pueden hacer para hacerse radio aficionado en chile les recuerdo que para hacerse aspirante y utilizar unas cuantas frecuencias y hasta cierta potencia es fácil es gratis y de adelante pueden ver si quieren seguir o no en el mundo de la radio afición tampoco se pierdan los siguientes capítulos porque como les comenté les voy a enseñar a utilizar un software de programación espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compartan con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad